Los Incas versus los Chancas. El conflicto entre Incas y Chancas se inicia durante el gobierno de Inca Roca. Los Chancas, aprovechando el triunfo de Hanan Cusco sobre los Urin Cusco, tomaron posesión de Andahuaylas, que hasta entonces era aliada de los Incas. Ante esto, Inca Roca solicitó la ayuda de los Canchis y Canas, ambos eran grupos mercenarios, y avanzó con 20.000 hombres atacando sorpresivamente y provocando la victoria sobre la población Chancas. Durante el gobierno de Viracocha, los Chancas salieron de sus tierras dispuestos a conquistar el Cusco. Hacia 1430 se produjo la invasión de los Chancas. Se hallaban estos ya en Vilcaconga, cuando enviaron sus emisarios a Cusco para exigir la rendición de Viracocha Inca. Este, ya anciano y temeroso del poderío de los invasores, respondió que estaba de acuerdo con someterse y que deseaba entrevistarse con el jefe Chancas. Acto seguido, Viracocha y su hijo Inca Burco huyeron del Cusco, ante la sorpresa de la etnia Inca, los cuales depositaron su esperanza en el joven príncipe Cusiyupanqui, que recibió el apoyo de los generales Vikaquerao y Apumaita, para organizar la defensa del Cusco. Cusiyupanqui pidió a su padre que regresara a encabezar la defensa del Cusco, pero al recibir su negativa, hizo un llamado general a las etnias vecinas para resistir juntos a la amenaza Chancas. Los Canas fueron los únicos que se learon a los Incas, mientras por otro lado, los Ayamarcas fueron los únicos que apoyaron a los Chancas. Las demás etnias esperaron a ver el bando sobre el que se inclinaría la victoria para unírseles. La primera batalla fue en Cusco, donde los soldados del ejército Inca vencieron favorecidos por las etnias espectadoras, que se les unieron en cuando empezaron a ganar. Luego, en Ichubamba, la victoria Inca se acentuó, dando origen a la leyenda de los soldados de piedra. Una vez derrotados los Chancas, los Incas alistaron las celebraciones en Cusco, a los cuales Huiracucha fue invitado por Cusiyupanqui, quien más adelante fue llamado Pachacútec. Sin embargo, Huiracucha se negó a recoger el fruto de la victoria, pues consideraba que ello debía serlo Urco, por ser el correinante al momento de la invasión Chancas. Obviamente, ni Pachacútec ni nadie quiso recibir a Urco. Motivado por la envidia, Urco organizó un pequeño ejército y marchó a Cusco para derrocar a Pachacútec. Pero este, hábilmente preparado, lo derrotó. Inca Urco capturado fue descuartizado, mientras que Huiracucha regresó a su refugio campestre de Calca y no quiso volver a vivir en el Cusco. Finalmente, esto marcó el comienzo de la expansión territorial inca, que continuarían sucesivamente el mismo Pachacútec, Tupayupanqui y Huayna Capac. ¡Suscríbete al canal!